y buenas tenemos nuevo vídeo de una wallet que está regalando algunos token el token venum eso sí podemos entrar ya sea desde un navegador o desde tu android o iphone muy sencillo que nos creamos una cuenta con su obviamente con su clave secreta eso sí tienen que guardarla para que no se olviden y muy sencillo recuerda que siempre les ve el link en la descripción del vídeo y entra en el link y de una vez descargan la wallet la wallet se llama Venu y lo andemos conectar hacemos todos los pasos aquí le andemos seleccionar y aceptar y esperamos un momento que cargue y aquí vemos los NFT que podemos conseguir totalmente gratis muy sencillo espero que cargue y aquí se explora vale exploramos podemos completar el text lo andemos completar y habemos que nos dan una carta NFT por hacer estos sencillos pasos lo andemos en chats que es unirnos al telegram lo andemos en chat de nuevo suscribirse y muy sencillo completamos todo lo andemos a mintiar y mintiamos el NFT por si me equivoco un token de Venu y muy sencillo esperemos que mintien no sé si está escuchando bien hablaré un poco más fuerte para que se escuche y si queremos darle estrellas o no y conseguimos nuestro primer NFT de Venu y lo andemos en wallet y vemos que nos contaron algunos token para mintiar nuestro NFT aquí vemos la transacción y vemos que el día de hoy gane 50 y ya tenemos nuestro NFT andemos para atrás y vemos que ya tenemos nuestro primer NFT y vamos a jugar el segundo NFT y así nos tocará hacer varias veces hasta conseguir todo nuestro NFT seleccionar y perdón si me trago es que estoy haciendo el video lo más rápido posible para subirlo porque si me hice un poco tarde ya que estaba entrenando y se me olvidó y aquí no se puede algunos minutos algunos minutos podemos procesar y esperemos hasta que cargue eso sí tener paciencia y lo bueno de tener esto NFT es que te ayudarán obviamente y aquí vemos que podemos cargarnos por Chorme extensión app store obviamente hay Google Play y también apk que es para Android si queremos también podemos enviar o recibir tenemos vale el de un poco para atrás y esperamos nuevamente que cargue vamos a ver si podemos hacerlo procesando procesando un momento a ver si no tocara pausar el video para no hacerlo tan largo y no me dejan si se esperan unos minutos vale entonces voy a hacer el otro a ver si me dejan y vamos a ver web3 Agora y hacemos 讚 do y esperamos que finalicen teas de nuevo y asi sencillo los pasos procesando cuenta esto va desde el test webпол 3 y nos Me dice que espera algunos minutos Bueno tocará esperar No sé por qué pero tocará Y los pasos son sencillos Cuando te crees la cuenta te da de una vez 50 tokens Automáticos Y que más les puedo explicar Cuando cumplimos todos los NFT Podemos obviamente generar más ingresos Yo de poco a poco les estoy informando Haciendo unos videos Tenemos para escanear Y perfil ya sea cuenta Cuenta tester Tenemos varias opciones Pero lo principal es que Que la cuenta Eso si y haciendo estos pasos Tendrán algunos NFT Y algunos tokens totalmente gratis Que más les puedo decir Que la aprovechemos al máximo Y dale todo confirmado Pero no sé por qué Dice que espera algunos minutos Para poder reclamar nuestro segundo NFT Pero ya pasa como un minuto o dos Si no me equivoco Y le recuerdo Que si hay alguna información Voy a traducirlo Si ves que me deja No me deja Entramos a la página de ellos Para ver Y esperemos un momento Pues si no Dejo el video hasta aquí Y ustedes van haciendo los pasos Yo creo que Lo estoy haciendo demasiado rápido Si yo creo Y vale vale Dice transfiere token Ah vale vale Hay que transfiere los tokens No haya leído Transfiere token de venas Vale Listo O sea si podemos completar los pasos Ya que le de bien No haya leído Y bueno Le damos en la flechita Para que nos mande Para comprar el token Y como hicimos Bueno Wallet Conectamos Eso si Balance Todavía no hemos conectado Le damos seleccionar Y afiliar Y ahorita si estamos conectado Pero porque no me aparece el Contrato Estoy entendiendo Tenemos que conectar Nuestra wallet También De Binance Pero tenemos Que tengo que hacer Una PC Para que sea Más sencillo Si En la PC Me tocará Hacer los pasos Lo importante Es que ya saben Como hacerlo Tenemos que transferir Un dinero De Nuestra Metamask A la red De Venu Aquí están Otros pasos Vamos a Venu Scal Así nos deja Vamos a seleccionar Esto nada más Necesitamos visitar La página No más Y para Reclamar Nuestro NFT Mintiar Nuestro NFT Mejor dicho Tenemos que Esperarnos Tenemos que esperar Algunos segundos Vale A ver Tenemos que esperar Algunos segundos Yo creo que Cada día Si no me equivoco Si vale Perfecto Podemos comprar Ah Tenemos para Pontear Vale Perfecto Pontear Necesitamos Conectar Y si queremos Como esta Que ya sea Lo máximo Que nos regalan Casi 8 UST Totalmente Gratis Yo voy a invertir Uno Para que no sea Mucho Para hacer la tarea Inverto Y estoy recibiendo 0.7 Vale Perfecto Entonces Inverte Un poquito Más Así me deja Si Va a transferir 0.37 Y Lo andemos Stacker Confirmamos Transacción Y lo andemos Enviar Y listo Ya está Confirmado Ya estamos Stackeando Y lo andemos Para atrás Y ahorita Si No deja Reclamar Nuestro NFT Los pasos Son sencillos Eso si Es que Es que saber Un poquito Más Y listo Vamos a mintear Y minteamos Nuestro segundo NFT Y como vemos Es sencillo Si es Y con nuestro Token Que nos regalan Podemos mintear Todos los NFT Y bueno El video Está un poquito Largo Y me estoy Equivocando Por hacer Demasiado Rápido El video Así que Disculpen Y bueno Le damos Pon otro NFT Ya que Ya sabemos Como es Y lo Pasos Sencillos Más de bien Demos En ir a la página Y aquí No sé Por qué Me envía A la misma Vale Verificar Y un poquitico Largo Y lo andemos En chat A ver Y se Envía Token Pero yo Ya No entiendo Vamos a ver Si me Deja Si no Soluciono A ver Vale Dice Completar Vamos a ver Dice Venum Ok Ok Envía Login Deja La extensión Pero yo No tengo Descargada Bajamos Un poquitico Más Dice Explorar Comunidad Explorar Explorar El ecosistema Y Exploramos Un poquitico Explore Venus Venus Vale Pero no entiendo Por qué no me quiere Deja Bueno Si no Esta La dejo Para el final Un poquitico Me retrocedo Para atrás Si es que me deja Bueno No me quiere Deja No se Ni por qué No quiere Dejame Bueno Tocará Hacerla por aquí Vamos con la segunda Con la otra No Tengo que entrar De nuevo Pausar el video Lo paso Un poquitico Y listo Volví a entrar Esto si Espera un momento Que cargue Ya cargó Vemos que todavía Tenemos dos NFT Y hagamos Espaso Espaso De venu Vamos a ir Espaso Este Para que Vita el paso Y así Sucesivamente Vamos consiguiendo Nuestro NFT Dice Voy An NFT Andemos Enir Dice Vale Tengo que conectar Nustro NFT Vale Cinco No mames Andemos conectar Y así es Como se gasta Nuestro Pocket Venu Vamos Ando Bajando Bajando Pero no hay nada Bueno Reinicio Pero 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 Ah Esto si Esta saliendo Bonito Precio Fuerte Cinco Bueno Me intereso Este Como lo compro Se venu No se que hacer Vamos a comprar Unos más baratos Seguimos más baratos Y me volvió a salir Vamos a ver Seguimos más baratos Cinco Vuelto Cuatro Puntos Nueve Cinco Cuatro Punto Nueve Cinco No Listo Me compro Este Voy No Comprar Y Confirmar Bueno Tenemos Que Me quitan Ocho Venu Que más Se puede Hacer Me quitan Casi 3.7 venus de comisión imagínense de pura comisión no sé que el vídeo se hace un poco largo pero pasé todos los pasos y compramos en este donde hemos para atrás y para atrás nuevamente y lo bueno es que conseguimos en fte hay y de una vez conseguimos el fte desde aquí de de la cual tenemos ven un perdón que tenemos ven y esperemos que cargue un serbo que no ha visto no tiene que comprar un fte no tiene que comprar un fte ay yo re bruto no que hice que hice nft es más barato de 3 yo compré uno de 5 yo compré uno de 5 mire señorita no joda no mami la que vaina con esta vaina entero bueno yo hago los pasos por la computadora ya que me estoy estresando gasté 5 ahí casi 8 bueno he saqueado el vídeo y si tienes alguna duda me lo hagas en los comentarios y te respondo y bueno espero que te haya gustado el vídeo suscríbete y da tu like para más contenido recuerda que estoy haciendo algunos sorteos en la comunidad hasta luego y 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